en este vídeo vamos a hacer un dios pero te voy a dar un dato le vamos a quitar el mpm log sin el programita es decir lo vamos a programar y ya no nos va a dar el manufacturer programming mode ok eso es un golazo acá tengo la victus miren el error miren voy a poner acá el osciloscopio para que ustedes lo vean y lo voy a conectar 1 2 y 3 lo conecte y ahora lo voy a prender acá 1 2 y 3 ves que se queda acá y aquí debería tener una bajada y se queda ahí clavado estoy en casi 1 amperes 920 y pico amperes y se queda clavado miren acá la pinza pogo y este es el bios vamos a agarrarlo y vamos a agarrar nuestro programa el bot ya lo conocen este como es amd es 1.8 ok esto es lo malo de esto ahora me va a dar error ahí a ver si lo hice bien ok lo estoy leyendo otra vez yo siempre hago dos por si acaso listos no video y le voy a dar otra vez por si acaso recuerden 1.8 listo lo suelto y victus no video 2 son de 16 mega y lo que hacemos es que abrimos nuestro programa abrir lo guarde acá son todas las pruebas que he hecho ok le damos enter control k los archivos son idénticos ok entonces yo hice aquí una carpeta ok pero vamos a hacer la nueva hp victus youtube 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 ok una vez que estamos acá vamos a poner el nuestro archivo a copiarlo a mi me gusta tener como les digo copias de todo por si pasa algo hp victus a ver Documentos HP Victus Youtube Lo pego acá Este es el archivo original A la hora de cualquier error Ya lo tengo guardado Entonces que vamos a ir Vamos a ir a la página de HP Vamos a nuestra página de HP Soporte Software y controladores Perdón, el producto Ponemos el producto 6, 7, 7 H, 9 U ¿Ves? Y este si es reforbit Y este es el normal En teoría no es reforbit Entonces le vamos a dar Windows 11 No importa la versión Enviar ¿Ves? Y el firmware Lo bueno que esto Este es una Es un HP HP casi te da Todo Y AMD también Ok, acá tengo Lo que descargué Ok Que es esto Le dan doble clic Instalar de todos modos Le doy siguiente Acepto los términos ¿Ves? Y me lo va a dejar acá Y ahora le doy siguiente Y le doy copy Ok Y vamos a ponerlo en YouTube Aquí en Equipo Documentos HP Victus YouTube ¿Ves? HP Victus YouTube Copia los archivos Listo Y aquí Ya yo tengo ¿Ves? Acá ya yo tengo Lo que es el archivo O sea, ya este archivo Lo conecto O sea, lo grabo Y listo Pero ¿Qué pasa? Me va a dar No solamente no voy a tener Los archivos del cliente Sino que también Voy a tener Me va a dar el MPM Ojo Puede ser que tú Hagas este paso Sobre todo con un Intel Y te diga el MPM A juro Tengas que utilizar El programita Que ustedes ya están acostumbrados ¿No? Entonces Lo que hacemos Es que lo vamos a abrir Vamos a pasarlo por Por acá Por el Wifi Tool Para que ustedes vean Este es el que Nos trae de HP Y ven que Es un Es un AMD Que es un AMI AMD Y Si agarramos Si abrimos Lo comparamos Con el del cliente Que es este Victus No Video Si lo abrimos acá Ven que Tiene los mismos números Recuerden siempre comparar Eso es lo que dice Alberto ¿Verdad? Comparemos que sean los mismos Porque si estas cosas cambian Te pelaste en algún En algún No pusiste el modelo correcto Etcétera ¿No? Pero ven que aquí Tiene dos AMI NBRAM Y este solo uno ¿Ok? Entonces Lo único que necesitamos Lo único que necesitamos Porque como les digo Ya esto lo probé La información del cliente Está aquí En este padding Que está acá O sea No solamente está la información Del cliente Sino también lo que es El código de Windows Y todo ¿Ok? Entonces Lo único que podemos hacer es Extraer Este padding ¿Ves? Que es desde el principio El offset Está desde el principio ¿Ok? Entonces podemos extraerlo As is Y ponemos Info cliente Ok Y eso Lo abrimos acá Vamos a cerrarlo Y vamos a abrir El que Ok Esta es la del cliente Pero ya no necesitamos Abrirlo Porque este es el padding Acá está la información Entonces vamos a abrir este Y vamos Este es el del web Y abrimos el de Este Info cliente Y lo que hacemos Es copiarlo todo Control A Copiar Y lo que vamos a hacer Es que lo pegamos escribiendo No lo pegamos No hacemos control B Porque es insertando Entonces nos cambia el tamaño Control B Chaolin Y acá El BIOS continúa Pero Miren acá MPMLock Como les digo No es necesariamente Quiere decir Que nos va a salir Sobre todo con un Intel ¿Qué es esto? Miren 0100111 Hasta acá El código de Windows Y vamos a tener La información del cliente Esta es la parte del BIOS Todo esto HP Victus ¿Ves? El serial Todo esto El feature byte Todas estas cosas Este es el flash log Toda esta cosa Ya está incluido acá Entonces ahora Luego guardamos Guardar como Y ponemos Victus Con info Ok Y ya con esto El equipo Te va a dar video Y va a tener Toda la parte del BIOS ¿Qué pasa? Aún Este equipo No tiene BitLocker Y no tiene Ni la cuenta de Microsoft Ni nada ¿No? Entonces Lo que podemos hacer Si ustedes quieren Lo que pasa es que también ¿En qué parte está la corrupción? Esa es otra cosa Nosotros podemos agarrar Y si vamos acá ¿Dónde estaba la chequita? Aquí Ok Este es el Victus no video Vamos a abrir Este es el Este es el Este es el original Y vamos a abrir El de El que le pusimos ya La info del cliente ¿No? Con info Ok Entonces nosotros Podemos buscar Esta información ¿Verdad? Y ven que ¿A dónde está? Ves en el 76A000 Y este Está en el 7AA000 Ves está válido En teoría A nivel de estructura Está bien ¿Ok? Si nosotros queremos Como te digo No sé si garantiza Que No creo que nos dé la Si hay uno que tiene Bill Locker Y eso Que no vaya a dar El error ¿Ok? Porque esto también Depende si es Intel AMD Por eso Pero si ustedes agarran Lo único que tienen que hacer Van acá ¿Verdad? Y le dan As is ¿Ok? Entonces Este sería El de Como te digo Para que arranque Eso no es necesario Pero yo prefiero 76A000 ¿Ok? Y Y este Son de 256K 7AA000 ¿Ok? Entonces Nos vamos acá Y este El de Con info Ya este Lo cerramos Ahora trabajamos Con este 76A ¿Ok? Nos vamos acá Ir a 76A000 A partir del inicio Y ves Acá tenemos Esta información ¿Ves? Del nbar Entonces Lo que hacemos Es que Igual hay muchas cosas Que él la sobreescribe Pero Vamos a ver Si no nos da error Control A Vamos a copiarlo todo Control A Copiar Y me voy acá Pegar escribiendo Y acá Está el otro 7AA Que sería este Controla Y acá ¿Ves? ¿Ves? Este Y ahora ¿Ves? Pegar escribiendo Igual Y ahora lo guardamos Guardar como Por si no Con info Y nbar Y nbar Ambos ¿Ok? Entonces Recuerden que siempre Tenemos que verificar El tamaño ¿Ok? O sea 16384 Y aparte Si nos vamos acá Ahora lo vamos a comparar Con Con Y ahora deberíamos tener Este es el Victus No Video ¿Ves? Que voy a tener Estos Padding Igualito ¿Ves? Y están en el mismo Sector ¿Ves? Como les digo Algunas veces La corrupción Puede estar en una De estas cosas Entonces si lo queremos Hacer bien Nos va a dar el error ¿Ok? Buenísimo Acá está Todo listo Entonces acá está La información del cliente Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a copiarlo A grabarlo Ahí Vamos a darle Real ID ¿Ok? Y lo que hacemos Es que vamos a Enhebar ambos Ves con Info Enhebar Le vamos a dar Right Hay que tener Mucho cuidado Con esto Por el tema Este de que Se nos puede mover Y nos va a dar error Y es lo único Malo de la pinza Que con el pulso Mío Uno está así Y bueno De repente Está leyendo Escribiendo Verificando Verificando Y te da Verify False Así que Hay que tener Mucho cuidado Y sobre todo Si es 32 Mega Que ya los hay Obviamente Ahí lo está haciendo Obviamente Por cuestiones De tiempo No puedo hacer Más pruebas Porque esto Es de un cliente ¿No? Esa es la limitante ¿No? Que no podemos Seguir jugando En este caso El equipo No tenía BitLocker Ni tampoco No sé Secure Boot Pero No tenía Ni BitLocker Ni nada de eso Pues Entonces Está bueno Porque entra De una No tiene ni clave Creo Ok Verify Ok Soltamos Ves Como si Nada hubiera pasado Acá Nada de estar Soldando Como le digo Siempre Desconectando Todo Ok Entonces Ahora vamos A ir acá Y eso es El lujo De las HP Que las HP Te traen Todo Las actuales Las conectan Tanto Tanto Intel Como AMD Ok Uno Dos Tres Y miren Acá Lo voy a parar Para que no se me pierda Para que no se me pierda Y ves que ahora Tengo esto Que antes no lo tenía Ok Entonces ahora va a prender y apagar Prender y apagar Ves Esto es lo que yo les digo Y ves Esto ya pinta bien Esto las hacen las MD Estos picos Y bajan Picos y bajan Ahí se apagó Se va a volver a encender De nuevo Como le digo Esta bajadita Es importante Ok En este caso No hay ni SPD El CPU Ni 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 calentaba Al no Al no Al no detectar Las memorias Ah y otra cosa Interesante Que él guarda las memorias Lo que sí O sea Guarda las marcas De las memorias En el En el BIOS también Lo que sí me extrañó Cuando hice las pruebas Es que no No Desde el principio No me No me decía Las memorias RAM Que tenía En el BIOS Ok Y ahí está ¿Ves? Sí Check Zoom Y sin valid Vamos a poner A ver F10 Ahí se apagó Ahí se encendió Nuevamente Ahí Ahora ya va a dar Video Y esto te va a servir A la hora De que te llegue Una igualita Una de estas Victus AMD Ahí Ahí está ¿Ven? Entonces Miren Tenemos toda La información Victus Y lo que hacemos Es ponerle Los datos Hoy es 9 Es las 9 y 21 El día este Que estoy haciendo El 27 ¿Ves? Ahí está AMD Radium Graphics Por ID 8A3C Tiene el UID Featureby BuildID SaveChanges Y en este caso No estoy diciendo Que siempre va a ser así Como les digo Nosotros He tenido Cosas donde he visto MPM Lock Y eso Y lo pongo Lo escribo Lo copio Del que Lo que está acá Igual me dice Manufacturing Programming Mode Así que Es un temita Es un temita Pero bueno Al menos en este caso ¿Ves? Hasta entró Y todo Y Sistema ¿Ves? Aquí me aparece RAM instalada 64 MB Pero No En el BIOS En teoría Debería 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 No sé Voy a hacer Más pruebas Pero Pero bueno Vamos a apagarlo Desliga A ver Ahí está Así que Ahí lo tienen Espero que te haya servido Este video Si quieres aprender más A editar BIOS Y eso En la descripción Te voy a dejar la información Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.